Este fin de semana se va a realizar un eventazo de gran importancia para toda mujer de esta región. Y bueno, para hablarnos más de esto, nos acompaña Fanny Miller, editora y pues de todo, gerente, dueña del periódico El Latino, el más grande pues semanario de aquí del condado de San Diego. Fanny, qué gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Excelente que estés por acá. Y bueno, venos a platicar de celebrando dos mil trece, que ahora este año se hace más grande en un lugar increíble y con más fuerza que nunca. Este sábado, junio ocho, estamos en el Hilton Bay Front, que es el hotel, el hermoso hotel que está enfrente de Petco Park. Nos vamos a reunir mil mujeres. Tenemos algo diferente este año que estamos teniendo dos conferencias en el mismo día, que somos ochocientas latinas y doscientas jóvenes, teens, que es de trece a diecinueve años. Increíble este año, esta adición de estas jovencitas de alrededor de catorce a diecinueve años aproximadamente. Sí. Y bueno, ahora este año, ¿quién nos viene a dar estas pláticas? Siempre traes tu gente de renombre, recuerdo muy bien el año pasado que vino esta chica, Dana Paola. Y. 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 Dana García. Dana García, perdón, y también Andrés Gutiérrez, asesor financiero, además de un súper evento donde todas las mujeres estuvieron chiqueadas, estuvieron a eso, hubieron makeovers, hubieron exámenes de todo tipo de salud gratis, ¿qué más hay este año? Bueno, este año viene María Marín, que tengo entendido que va a estar aquí el viernes en tu programa, este, tenemos a algunos actores para las jóvenes, tenemos a más de doce exámenes médicos, tenemos muchas personas que nos van a unir, nos van a motivar, nos van a hablar, pero lo más importante es que las mujeres nos demos el día, de estar ahí, de, como tú lo dices, que nos chiquemos, que nos demos el tiempo, es todo el día, también tenemos un poco de música al final del día, tenemos una fiestecita, y la razón por la cual pusimos las jóvenes fue porque las mamás querían traer a sus, a sus hijas, pero no había nada para ellas. Entonces, este año, ellas van a estar separadas, solo nos reunimos a la hora del almuerzo. Bien. Que es donde tenemos el, el fashion show. Ahora le va a ver hasta pasarle de modas y todo. La pasarle de modas, y va a ver, va a estar increíble, realmente es un evento que no lo hay, es único, es el más grande nacionalmente en los Estados Unidos, en español, para las mujeres. Bien, Fanny, platícanos un poco el itinerario, ¿qué es lo que van a poder, pues, esperar y cómo va a suceder el día? En la mañana llegamos tempranito, 7.45, 8, estamos ahí, las mujeres nos vamos a una área, tenemos nuestras pláticas de salud, tenemos nuestras pláticas de motivación, van a estar algunas de los hospitales, de las clínicas, después nos reunimos, las jóvenes se van al expo hall, ellas tienen su, su tiempo de expo para ellas no más, tienen algunas actividades de juegos, interactivos, tenemos un pequeño desayuno en la mañana que es como un yogur, para que nos despertemos, durante la mañana también tenemos a Goya que nos está dando algunos refrescos para, vamos a estar ahí dos horas, un poquito más, después nos reunimos todas en el, en el, en el almuerzo, que es un almuerzo muy rico, muy elegante, en un, en un, el hotel es precioso. Sí, 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 pues, yo sé que muchos, muchos de San Diego, estamos en San Diego y no disfrutamos San Diego y nunca hemos ido a un hotel como el Hilton y es una belleza y tiene un panorama, es frente al mar, después nosotros vamos a los exámenes médicos, vamos a, a lo que queramos, cuando llegas hay todo un programa a donde quieres dirigir tu día, para que no haya pérdida de, de todo lo que está sucediendo. Bueno, veo que tienes ahora sí que una serie de actividades y todo listísimo, para todas aquellas que nos están viendo en este momento y que dicen, híjole, yo quiero estar con Fanny y todo su equipo en Celebrando 2013, ¿cómo lo pueden hacer y cuánto cuesta el boleto? El boleto cuesta 45 dólares, de las mujeres adultas ya realmente hay muy pocos, o ya casi, ayer ya cerramos todo en línea, entonces tienen que llamar a la oficina, al, a 426-14-91, y el de las jóvenes sí tenemos algunas, algunos pocos, van a venir a algunas escuelas, como la High Tech, de Point Loma, del Norte también, van a venir, son muchos, también hay varios artistas, tenemos los artistas de las películas de mamitas, para ellos, viene Inocente Izucar, que es la niña que, que el documental ganó el Oscar, que el Oscar ganó su, hicieron un documental de su vida. Claro, claro. Hace una arte preciosa, ella va a estar haciendo arte ese día, nos va a mostrar cómo hace su arte, y ella va a estar con las jóvenes. No, increíble, vamos a poner la información en pantalla para que usted, señora, en estos momentos, y su hija, también puedan asistir a Celebrando 2013, este sábado, 8 de julio, de 7.45, de la mañana, 6 de la tarde, es un evento para usted, y diseñado, y pensado, y logrado para toda mujer latina, y su hija, siendo pues el más grande, a nivel nacional, como nos lo comenta Fanny Miliar. Y bueno, pues gracias por haber estado con nosotros, ¿alguna sorpresa, algún adelanto que nos quieras dar? Todas las sorpresas están ahí, Ricardo. No se lo puede sacar. Todas las sorpresas, los temas que tenemos este año es a salud, que es muy importante, la belleza, la tecnología, y este, a, a, y las jóvenes. Claro que sí, pues ahí está, algo que hacer este fin de semana, y yo creo que usted lo va a disfrutar, y insisto, no se lo puede perder. Les esperamos. Fanny, claro que sí, ahí estaremos contigo este sábado, y bueno.